Vamos a ir en orden, compañeros. Obviamente queríamos verificar una de las preocupaciones mayores había sido la distribución de combustible. Y ya desde ayer por la noche tenemos sobre 90 tanqueros que estaban a través de todo Puerto Rico. Y por la madrugada salieron otros también y ahora tenemos otros innúmeros que están haciendo los distribuidores. Estamos identificando esa serie de tanqueros y como es una prioridad, habíamos establecido un task force. Secretario de Estado va a estar liderando ese task force. Por eso es que está aquí, él va a dar un poquito el briefing de lo que está ocurriendo. De la misma forma, Salud tiene su task force. Don Boyce, que ha estado ayudando a nivel federal, va a estar liderando ese esfuerzo de adquirir la información, identificar los hospitales que están funcionando. Hemos abierto gasolineras, ustedes son testigos de eso. A través de toda la isla de Puerto Rico se ha podido abrir gasolineras y en ese proceso seguimos. Estamos tratando de que haya cada día más ISO. En eso seguimos. Estamos en expresa colaboración por el secretario del Estado, que es que está a cargo de esta porción, que es gasolineras y diésel. Vamos a seguir trabajando en el Estado, con el gobierno y a Puerto Rico. Ah, rico. Sí.